Ya no quiero volver a escuchar Que me digas que soy la que está mal Ya no quiero más volverte a ver Si en tu juego siempre voy a perder Yo nunca tengo la razón, ya me cansé Si nunca hay satisfacción Ya no puedo contigo, no hay resolución Solo sé que ya no quiero tu amor Estoy para algo mejor Ya no quiero tu amor Escucha mi decisión Ya no quiero más seguir así No voy a volverte a perseguir El patrón se vuelve a repetir Y es lo mismo siempre voy a perder Yo nunca tengo la razón Ya me cansé Si nunca hay satisfacción Ya no puedo contigo, no hay resolución Solo sé que ya no quiero tu amor Estoy para algo mejor Ya no quiero tu amor Escucha mi decisión Te llamo, no atiendes Escribo, no contestas No me lees, no escuchas Si tu ego no te deja Tu ego no te deja Me alejo Me buscas Te acercas con excusa Solo sé Que ya no quiero tu amor Estoy para algo mejor Ya no quiero tu amor Escucha mi decisión Voy a perder Voy a perder Yo nunca tengo la razón Ya me cansé Si nunca hay satisfacción Ya no puedo contigo No hay resolución Solo sé Que ya no quiero tu amor No quiero tu amor Estoy para algo mejor No, 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 no Más de tu amor Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Escucha mi decisión Ya no quiero tu amor Ya no quiero tu amor Ha, 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 ha Estoy para algo mejor Ha, 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 ha Ya no quiero tu amor Ha, 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 ha Escucha mi decisión Ha, 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 ha